No tiene flash History time Mira aquí, esta cosa Es donde encontré la caja hace Tres años, venía con Solís De ver las tumbas Todo esto para acá Porque iba a ver a mi ex Y entonces aquí encuentro Tres cajas y agarro una Y voy caminando para allá y le hago Hoyos y le digo Al Solís, ya voy Y nació Y pasó